chicas hola buenas tardes cómo están cómo está el clima desde donde ustedes están desde donde yo estoy está muy fresquito muy rico está que llueve creo que enfrente ya está lloviendo bueno pues hablamos de los cierres en rollo era venta en rollo y muchas no saben ahora no es que ya nos que no se van a frustrar si salen de acá y hay súper soleado caliente caliente que súper caliente desde donde super donde está súper caliente en puerto de río ah pues claro me imagino complero río magdalena y pasando por el lado bueno pues me alegra saber que gente conecta a todas partes no acá está que es pues yo creo allá en la montaña enfrente ya está lloviendo muy soleado desde neiva en el huila qué bueno pues miren desde que esto yo no sé quién se inventó esto esto no es un invento de mary kay esto fue un invento de una directora nacional ni idea quién sería o de una directora ni idea pero eso es como por allá de eeuu cuando llegué cuando empezamos a a conocer mary kay hace cinco años nos insistían mucho en la venta en rollo y a veces lo dejamos de lado porque pensamos en nuestro bolsillo y no y no o sea usted nunca debe salir a trabajar pensando en su bolsillo usted puede decir ay dios es que eso es mucha plata quién va a comprar eso usted nunca piense en su bolsillo siempre ofrézcalo y punto sí está esto esto que le gustó esta clase esto es súper fácil esto no nos vamos a morir yo creo que ni media hora porque es muy sencillo la estamos grabando pues para pasarla y que todos entiendan yo voy a hacer el cierre en venta en rollo de la línea time wise 3d laura buena ver va a ser el cierre de la venta en rollo de botánica lefex y diana suárez va a ser la cierre de la venta en rollo de repay lo que yo quiero decirles es que quien vende catálogo porque eso ya sale de control si con un área tan grande pensar que hay todas son tan juiciosas que hacen la sesión de belleza pasito por pasito pues es una mentira completa sería muy boba yo creer eso cierto pero esto da resultado a la que no vende por catálogo a la que sigue el sistema escrito por mary kayash tal cual que es la sesión de belleza con las anfitrionas bueno con todo como como lo dice el comienzo exitoso cierto esto también se le va a dar muy fácil a quien no le tiene miedo a la inversión compre uno y téngalo es que el tema es que tienen tanto bien es que estoy tengo un inventario tan grande y cuánto tiene un millón estoy llena de productos o sea no la persona que entiende de esto que no le tiene mala inversión va a poder hacerlo ahora no se van a frustrar es que no a mí no me compra todo yo no he vendido un mundo de rollos pues en mi vida y yo sé que la hora también ahora les va a contar y diana no es que sesión de belleza la hora esto la hora vendida no en rollo vendido no es sesión de belleza rollo vendido no pero si es una forma mucho mejor no sólo de cara a nosotras que ganamos más dinero sino de cara al cliente quien está comprando un tratamiento y ustedes saben que es muy diferente la persona que usa la combinación ideal que la persona que sólo se lava la cara con esto y se aplica una hidratante de las que cogen en el supermercado de 1 a 7 mil pesos porque por eso es que el poder producto tiene un costo que no es caro sí porque lo que se paga es que es es acorde a lo a todo lo que el producto vale al estudio me recuerden que me invierten miles de millones de dólares cada año en investigación para sacar productos al mercado de excelente calidad sí entonces es con eso pero me voy a poner acá que la cámara apagada porque no traje la calculadora para no dar la espalda ya tengo aquí mi calculadora para que saquemos las cuentas entonces yo no voy a hacer la sesión de belleza en este momento yo el sábado hice sesión de belleza para mi unidad y las directoras siempre están haciendo sesiones de belleza y ustedes pueden ver cómo ellas hacen la sesión de belleza otra o ella hace una sesión de vida para explicar el secreto de esto ay marianela qué pasó no vaya para el cuarto qué pena entonces el secreto de este que es usted va a ir a hacer la sesión de belleza como se lo han enseñado si usted quiere ponerle globos flores y todo lo que sea pues hágalo yo por ejemplo soy muy sencilla en eso pero yo tengo directoras que sé que lo hacen muy bonito o sea que no quiere decir que yo lo haga feo no sino que yo lo hago muy básico muy peladito pues así como soy yo sí pero lo importante es que usted siempre va a llevar un rollo armadito siempre va a ir un rollo nuevo armado sí este es el rollo nuevo acá hay un rollo nuevo y pues usted puede ponerle el moñito si quiere y si quiere puede poner aquí el nombre de la persona entonces usted le va a ir a hacer en la sesión de belleza a paola entonces aquí coloca una tarjeta que diga paola y ese rollo de belleza hay y ese rollo de belleza lo va a colocar en la mesa y si es posible va a colocar si le es posible va a colocar si quiere le puede quitar el moño ya le voy a mostrar simón un momentito entonces usted va a colocar el espejo con el que ya se va a ver sobre el rollo sí entonces esto quedaría así es decir esto queda de esta manera vamos a ponerlo acá suponiendo que esa es la mesa de la sesión de belleza es que me gusta hacer me toca a veces hacer de pie esto porque me calzo mucho entonces mejor acá entonces usted va a colocarlo así si están viendo desde ahí mejor dicho que así así usted va a colocarlo así ella cuando ella se siente cuando ella se siente ella va a estar haciéndolo así sobre su rollo si lo coloca es que está como choneto no sé qué le pasa que está como como torcido pero usted va a colocarlo acá al espejo y si quiere le coloca acá la tarjetita con el nombre de ella y ella se va a estar haciendo la sesión de belleza sobre su rollito no veo que no ve rato a ver se ve súper bien acá así 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 va a ser y acá pues está la bandejita con los productos que no vamos a hacer la sesión de belleza en este momento así usted le pone todos los aderezos que usted quiera ponerle listo el moño la flor lo que quiera el todo es que usted a la sesión de belleza va a ir con un rollo nuevo entonces usted hace la sesión de belleza con el paso a paso tal cual y al final usted está prohibido que muestre el catálogo nena no muestre el catálogo porque si usted muestra el catálogo se tiró todo se tiró todo es como cuando usted va a comer a un restaurante digamos de sushi y eso tiene un poco de nombres sushi yo no hay que dragón yo no hay que te empura no te empura usted siempre termina pidiendo California Rolls porque es lo que lo que ya conoce entonces si usted pasa un catálogo ella va a terminar pidiendo un labial o una pestañina entonces usted no va a pasar el catálogo usted lo que va a tener es esto usted lo que va a llevar es esto lo están viendo en este momento si se ve no si, si están viendo en este momento si, ahora si listo eso es lo que usted va a llevar impreso a la sesión de belleza el catálogo no escóndalo en la cartera listo es esto ¿por qué? porque usted va a ir a hacer una sesión de belleza de cuidado de la piel si usted es inteligente usted no va a tirar toda la línea de maquillaje ahí usted dentro de 15 días la va a llamar y le va a ofrecer una sesión de color además las mujeres en su afán de tapar las imperfecciones olvidan tratar las imperfecciones ¿y qué es preferible? ¿taparlas o tratarlas? pues tratarlas y ellas no se tratan con maquillaje o sea, si el maquillaje en otro es demasiado bueno pero un rubor aplicado acá no va a eliminarle las manchas ¿sí? se las va de pronto a camuflar o algo el que elimina las manchas es el suero entonces ¿qué es esto? el rollo armado completo entonces acá está el rollo armado completo y usted lo va a si se está viendo bien o sea, yo me veo bien también ok ok cuatro bolsillos primer bolsillo combinación ideal o sea, lo que está abajo en este momento 197 mil 200 pesos segundo bolsillo la combinación suprema no está acá eso fue algo que pusimos porque a veces la gente no tiene para comprar la combinación máxima entonces sí es importante que tengan un spa dos veces a la semana en su casa por eso está la mascarilla de carbón acá en este bolsillo está la microesfoliación y el desmaquillador de ojos en este está la base y la prebase y acá está el satin hands o sea aquí está la combinación total completica recuerden combinación ideal set de microesfoliación y desmaquillador de ojos prebase y base y satin hands ¿listo? entonces usted va a mostrarle a ella cuando termino la sesión de belleza usted le va a decir mira usted va a llevar impreso esta la verdad no es para me cayó el celular como viento a ver oye uy esto que le pasó ve esto que le pasó ya ¿me ven? sí ¿verdad? ya entonces usted va a llevar impreso esto lo que pasa es que este lo primero impreso ya está fallando y la verdad como yo poco estoy saliendo ustedes saben que yo tengo unos papás como muy mayores y a mí me da miedo ir a llevarles algo todavía no estoy tan segura entonces esto usted lo va a mandar a imprimir ¿qué es eso? que está ahí en pantalla en este momento en papel fotográfico a full color por ejemplo las que tienen en Medellín en Office Depot lo sacan como a 2.300 en Cúcuta sé que por la por la Francisco de Paula lo sacan bueno usted sabrá dónde en su ciudad lo va a mandar a imprimir los cierres de ventas en papel fotográfico a full color ¿listo? entonces usted le va a decir a ella bueno mira listo ¿qué te gustó? y ella le va a decir todo ¿cierto? eso es lo que ella dice todo entonces usted le dice bueno mira y le muestra esto vamos a recordar lo que acabamos de hacer en nuestra sesión de belleza recuerda eso ya lo sí Sandra pídeselo a la directora pídanle a las directoras que todas las directoras lo tienen ya usted le va a decir a la chica recuerde lo que vio lo que hicimos perdón primero hicimos nuestra limpiadora que es la primera que está ahí hicimos nuestro set de microesfoliación ahí también está puesto en la reposición luego recuerda que hidratamos colocamos el contorno de ojos y nuestra privacidad y las que se desmaquillaron los ojos bueno el desmaquillador y recuerda al principio que utilizamos el satin hands para nuestras manos todo esto vale 579 mil 900 hay dos cierres de ventas este y otro que está con un rollito puesto al lado ¿por qué? porque es a discreción suya yo no me voy a meter en su negocio ni su directora se va a meter en su negocio porque es su negocio si usted decide si sí o si no que usted le diga a ella que por la compra de contado de esa combinación total usted le va a regalar ¿qué le pasa? el ya que pena es que esto está como borracho este tripo de hoy usted le va a regalar el rollo de viaje porque ella lleva la combinación total completa usted le regala el rollo de viaje entonces si usted hace la cuenta 579 mil 900 por el 40% menos eso da perdón 579 900 por el 40% usted la venta de una combinación total le está dando una utilidad una ganancia de 231 mil 960 pesos 231 mil 960 el rollo ¿quién me recuerda cuánto es que está el rollo en 80 y qué? 80 alguien si me recuerda porfa creo que es como 90 mil pesos 90 90 90 por 92 mil 900 92 mil 900 gracias por punto 6 a usted el rollo le salen 55740 usted decide si quiere regalarle esos 55740 usted lo recibe lo decide acuérdese que usted está ganando 231 mil 960 menos 55740 usted podría ganarse ya ya así 176 mil pesos usted lo decide por eso yo no lo coloco ahora usted también puede decirle a ella por la compra de la combinación total te dejo el rollo en mitad de precio o por la compra de la combinación total lleva el rollo con tanto por ciento de descuento como usted desee como le digo es su negocio pero la idea es siempre llevarlo así así se vende la combinación ideal ahora si ella le dice no pero no tengo todos los 500 y pico entonces usted le dice bueno pues entonces llévate los dos primeros bolsillos no es que llegue los bolsillos las carteritas sino que usted le hace así y usted le dice vas a llevar tu rutina diaria para todos los días mañana y noche espectrito mañana y noche y recuerda desmaquillarte los ojos con nuestro desmaquillador de ojos y el set de microesfoliación esa sería la combinación máxima no pero es que sinceramente Alejandra yo todavía 380 no los tengo bueno entonces lleva tu combinación ideal pero bueno si es bien importante que tú hagas algo semanal que sea especial para tu piel 2, 3 veces por semana porfa de verdad escúchame sé que va a ser de gran provecho para tu piel entonces lleva la suprema que viene con la mascarilla de carbón no la probamos hoy porque el día que se hace microesfoliación no se debía hacer mascarilla de carbón pero aquí la tengo y si usted la tiene se la muestra y se la entrega y si ella definitivamente dice que no usted hágale todo para que ella por lo menos lleve la combinación ideal así se vende la combinación ideal de Mary Kay en rollo entonces ahora quiero que escuchen a nuestra directora Laura Buenaber voy buscando el cosito de ella para proyectarlo escuchen a nuestra directora Laura Buenaber desde Cúcuta que les va a enseñar y que les digo Laura Buenaber es una dura en ventas ella es ganadora de corte de ventas tiene anillo de ventas y les va a contar cómo es que ella vende combinación de perdón rollos de botánica entonces listo Laurita suyo gracias fama buenas tardes bueno chicas y chicos eso es muy fácil como dijo Famari eso es es mental resulta de que cuando yo empecé a hacer Mary Kay la que nos trajo la venta en rollos pues quien me enseñó a mí a vender en rollos fue Adriana Pinzón Adriana Pinzón lo hacía muy natural con Silvia Cálica las que recuerdan las 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 clases de Silvia Cálica son súper divertidas con el rollo entonces en una en una reunión yo nunca o sea yo siempre vendía pero me daba miedo sacar el rollo porque lo que dice Famari yo pensaba era en mi bolsillo o sea si yo no tengo los 500 para comprarlos asumía que la otra persona que estaba enfrente mío tampoco los tenía y eso es un grave error que no debemos cometer y que pues generalmente en mi caso yo cometía mucho entonces cuando Silvia nos enseñó cómo hacer el rollo ella nos dijo armen los rollos y tengan los rollos armados en la maleta yo tengo una maleta de trabajo en donde solo meto todas las cosas de Mary Kay cuando salí a hacer sesiones me llevaba los rollos armados yo no llevaba un rollo yo llevaba tres rollos armados nuevecitos que era el Botanical el Time Wash 3D y el Time Wash Repaid más mi rollo de trabajo que ese sí lo llevaba en la mano pero en la maleta los llevaba así esto es como nosotros debemos llevar el rollo para entregárselo a nuestros clientes y es lo mismo que nos decía Famari el rollo que contiene contiene los productos de Botanical Effects ¿cierto? en la primera parte en el primer bolsillito tenemos la limpiadora el tónico día y noche ¿por qué los tenemos armados así? porque este es el uso diario de cada día el segundo bolsillito en este caso está la mascarilla exfoliante y la mascarilla de carbón más aquí estamos adicionando el contorno de ojos el gel azul y en el tercer bolsillito tenemos desmaquillante de ojos base y primer y aquí el satin yo los tengo así armados bueno Famari creo que hay un cambio ahí en el aquí está no, no está hay un cambio pero este es el rollo como yo lo tengo armado estos rollos yo ya los tenía armados allá es más tengo otro de exacto es ah no está igual lo que pasa es que ya como de diferente está igual es lo mismo sí entonces la idea la idea es que perdón Laura aquí lo coloqué con el rollo veanlo ahí tienen la imagen con el rollito ajá exacto la idea es que el cliente se quede con este combo total con esta combinación que vale 444 mil 900 pesos cierto es el es el paquete más económico que tiene Mary Kay de cuidado de la piel recuerden que este producto pues es para pieles entre 13 y 24 años entonces la idea es que el cliente se quede con todo el producto porque no es lo mismo que compre la limpiadora y el tónico por ejemplo porque ella va a sentir la piel reseca y eso ha pasado a mí me pasaba cuando una persona compra el solo tónico y la limpiadora va a sentir una tiranteza en la piel entonces debemos como consultoras de belleza independientes explicarles que llevar el rollo completo le va a favorecer mucho a su piel y la combinación máxima solamente trae cuidado de la piel mascarilla de carbón el desmaquillante de ojos y el gel humectante para par cierto ese vale 348 mil pesos la combinación suprema es todo todo el tratamiento que trae cinco productos más la mascarilla de carbón esta mascarilla de carbón se la adicionamos a este paquete porque es especial ustedes ya saben que es especial para contrarrestar la grasita para ayudar a sacar impurezas para los barritos para bueno en fin entonces queda muy bien anexarla a esta combinación porque pues es super es una limpieza profunda entonces va a llevar tratamiento más limpieza pero yo lo que hago es lo siguiente yo coloco el rollo el rollo cuando ya voy a hacer el cierre le coloco el rollo a la persona en la mano hago lo que decía lo que decía este Silvia Cali llego y le digo tenme aquí tu rollo tu rollo porque es que las personas lo que usted dice digamos que como que cala en la mente de las personas entonces tenme acá tu rollo y la persona me mira mi rollo si tu rollo y lo abrimos las dos entonces abrimos el rollo mire que lindo el rollo si tú quieres solamente ir a arreglarte las uñas pues simplemente retiras y te llevas este en tu en tu en tu bolso y dejas el resto colgado en el baño o si no alcanzaste a maquillarte pues simplemente te llevas el de maquillar así les decía yo simplemente te llevas el de maquillar y vuelvo y lo coloco ahí o si quieres irte a la oficina sin sin cuidado de la piel y llegar allá y hacértelo pues bueno lo echas en el bolso y dejas el resto colgado este rollo es muy visual por eso es muy importante que lo armemos y lo tengamos así ustedes saben que todo entra por los ojos entonces cuando ya tú muestras el rollo armado con los productos ya listos en cada espacio y se lo entregas a la cliente así aún no le haya dicho nada que va a comprar nada ya se va a sentir con propiedad como que si ya fuese el rollo de ella entonces es muy importante y a quien le vendemos estos rollos pues a las mamás de los compañeritos del colegio a las hijas de nuestras clientes porque hay que explicarles que cada cada persona después de 13 años ya debe empezar a cuidarse la piel entonces a la misma señora que vamos a hacerle la sesión de belleza y que le vendimos un cuidado de la piel tan guas pues a esa misma si tiene niñas o niños pues le podemos enseñar sobre todo las niñas que son las más cierto les podemos enseñar yo tengo una chica en Pamplona que ella tiene una hija de 15 16 años creo que tiene y esa ella se enamoró del rollo le encantó el rollo y ella tiene todo la niña tiene todo 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 esto y la mamá también ¿por qué? porque les llevé les hice la sesión de belleza en rollo y les encantó yo he vendido de los rollos que más vendo lógicamente son los de Time Wash 3D ¿cierto? como dice Famarino es que uno venda todos los días un rollo pero si tú lo muestras así es más fácil venderlo que si tú no lo muestras entonces la idea es que llevemos armados los rollitos y los entreguemos en la sesión de belleza y hagamos sentir a esa a esa a esa cliente como que es suyo y mostrarle cuáles son los beneficios yo lo entrego gratis la verdad ese rollo yo siempre lo regalo yo Laura Buenaber yo siempre lo regalo ¿por qué? porque a nosotros nos sale más económico nosotros nos sale con el 40% y hay algunas en algunas oportunidades yo por ejemplo lo traje con Invierte y Crece entonces me salía como como en 30 mil pesos creo yo como en 30 20 algo pues yo prefiero o perdón Laura o cuando eso mismo pero yo sé que Laura le pasa porque es que Laura es de inventarios grandes por ejemplo Laura está ahorita estoy segurísima ganándole al Time Wise muchísimo más porque seguro que ella compró las microesfoliaciones muy económicas hace dos meses en el Invierte y Crece y seguro que estos rollos de Botanical también los compró los está montando con el precio de Botanical del trimestre pasado los está vendiendo a precio de ahorita entonces les está ganando pero claro claro que sí yo claro que ay ay que pena le cerré el micrófono a alguien ay que pena yo cerré el micrófono es que pensé que se le había abierto entonces yo no me pongo a poner cuidado que ay que no que es que el rollo vale 50 y algo y que yo voy a perder no yo no miro eso porque estoy ganando un cliente y ella se va a enamorar es que el rollo enamora muchísimo entonces yo siempre lo regalo o en una oportunidad hicimos algo que era por la compra del rollo también regalábamos el cepillo que nos había salido en Invierticres eso lo hicimos las directoras en una época que también nos salió muy económico por sugerencia de nuestra nacional entonces yo cada vez que ellas sacan todas esas promociones yo las saco a mí no me interesa pues regalarle 50 mil pesos a una clienta cuando sé que me va a comprar 600 o 700 mil pesos o sea eso es lo de menos y además ella va a quedar muy contenta porque yo le hice un obsequio eso es de cada quien yo también les digo a mis consultoras no es obligación que ustedes aquí no estamos diciendo que vaya y regale el rollo no estamos diciendo que se acomode a su inventario y a su nivel económico y que pues mire a ver si le puede hacer una atención a la cliente porque también puede ser lo que dice FAMARI si me compra el rollo pues lleva por ejemplo la base por ejemplo que estaba en promoción el mes pasado o el primer es una estrategia y cada quien se acomoda con sus estrategias pero les puedo asegurar que si lo hacemos así vamos a ganar mucho más entonces es como la disposición que tengamos para mostrarle esas promociones internas que tenemos a nuestros clientes y que no es una obligación y que tampoco les estamos imponiendo pero si lo hacen yo sé que a quien no le gusta que le regalen algo que sepa que le van a regalar algo a todo el mundo le encanta si a mí me dicen mira compra un celular y te regalo otro yo lo compro ¿cierto? o te regalo los audífonos o lo que sea o los audífonos o bueno qué sé yo así sea el celular obviamente no me van a regalar un celular de los mismos pero a mí me puede servir ese celular entonces ahorro fíjense que nuestra nacional dice que ya entra a todos los aules ¿por qué será? pues porque le gusta que le den descuentos entonces a la gente le gusta que le den descuentos ahí Laura estaba preguntando a su tocaya desde Santa Marta a Laura Rondón que si se podían por aparte no Laura o sea si por ejemplo ella le dice a usted no definitivamente voy a comprarle por ejemplo en el caso mío la combinación ideal que es solo esto ojo usted coge y saca sus productos nuevos de este rollito de acá usted los saca los saca de acá y usted entrega solo esto no le vaya a entregar esto porque entonces luego usted va a quedar con un rollo mocho ¿sí? esto es entrega completico es a la que lo compra completo no vayan a entregar la cartucherita ¿no? porque es que hay gente que a mí me ha pasado ay pero no me regalan la cartucherita entonces uno ah no o la cartucherita no ahora pues por ahí se venden venden a veces en el hueco en los andrecitos unas cartucheritas rosaditas muy bonitas cositas muy lindas que usted puede tener ahí y que salen muy baratas que se yo tres mil quinientos cinco mil pesos y usted puede también igual mantener entonces entregarlo ahí lo que sea ya todo como les decía Laura va a su imaginación así que bueno ese es el rollo Repay Lau muchísimas gracias muy buena clase ella lo tiene ahí con el Satin Hands pero el que teníamos que estábamos mostrando la imagen no venía con el Satin Hands ¿por qué? porque normalmente la gente que es muy joven el ingreso no es tan alto entonces se le subía mucho el precio y pues ya van a ver que por ejemplo en la Repay que Diana Suárez les va a presentar si viene porque de todas formas las señoras mientras más se da las manos más envejecen entonces más necesidad es todo crear la necesidad pero igual usted puede armar su rollo como usted quiera o sea si usted tiene usted le paga a un diseñador y yo no cobro mucho y usted le dice no al mío póngame este todo lo que usted quiera meterle y usted suma lo que vale cada uno y le cobra o sea eso es como usted quiera nosotros le estamos dando un referente como lo hemos hecho normalmente entonces ahora quiero que le demos la bienvenida a nuestra directora senior Diana Suárez que les va a enseñar cómo es que ella vende los rollos de repair de Anita hola hola a todas súper buenas tardes bueno sí esta estrategia también la aprendí de manos de Silvia con Adriana Pinzón pues en Bogotá y pues ha sido excelente y es verdad lo que han comentado aquí que a veces caemos en ese súper error de pensar en mi bolsillo o sea por ejemplo yo cuando empecé en Mary Kay pues jamás iba a tener 600 mil pesos para arreglar de pronto las imperfecciones que tenía en mi rostro y caíamos en eso hasta que hice caso acuérdense que no es que nos obedezcan sino sigan nuestras recomendaciones y pues seguí las recomendaciones de mis directoras y armé por primera vez un rollo de Time Wise y lo vendí y pues ahí comprobé que era cierto entonces quiero que en este momento recuerden a una frase muy popular de Mary Kay Ash que ella decía apúntale a la luna y como mínimo aterrizas en las estrellas entonces si yo le apunto a la luna haciendo una muy buena sesión en este caso pues yo te voy a explicar de Repair como mínimo si no me compro todo el rollo ¿qué me va a comprar? por lo menos la combinación ideal de Time Wise Repair entonces yo le estoy apuntando a la luna pero como mínimo ella va a ver su necesidad primaria entonces en este caso de Repair siempre vamos a empezar por la primera combinación la que está en la parte de arriba que sería la combinación total en el caso de Repair son 682.700 y consta pues está toda la línea de Repair aquí aquí está la nueva mascarilla la nueva mascarilla que tenemos en gel humectante aquí tenemos el rellenador de arrugas y aquí abajo tenemos perdón Yanita ¿si se está viendo la imagen? sí sí se ve perfecto y como aquí en la imagen también está el rollo entonces ¿qué pasa aquí? si ustedes sacan la ganancia de la combinación total son más de 250.000 pesos ¿cómo no le puedo obsequiar a mi cliente para terminarla enamorar de toda la línea que ella va a tener muy bien organizado esto en su baño porque pues los rollos también traen un gancho ella lo va a poder tener en su baño cuando viaje pues lo cierra entonces ¿qué hacemos aquí? pues mostrarles exacto son 273.000 pesos entonces se los vamos a mostrar así y pues igual si pongo el rellenador de arrugas aquí con la mascarilla pues le va a quedar un bolsillo por ejemplo para maquillaje para las personas mayores de 50 años sería por ejemplo CC Cream entonces ahí voy creando una nueva necesidad para la próxima venta por esta vez pues le vendo la combinación total y bueno todo lo que ella quiera entonces le apunto a qué primero a esta combinación total como les decía y como lo ven en la pantalla 666.700 si ella me dice pues que en este momento no puede yo le hablo del rollo que se llamaría el rollo o sea le estoy obsequiando precio cliente son 92.900 pesos o sea ya está viendo que mi obsequio es de 100.000 obviamente lo va a pensar mucho más y en definitiva no va a poder entonces bajamos a la combinación máxima y ahí pues se iría Satin Hands que en el caso de las mujeres de Satin White Repair que son mayores de 50 años para ellas si hay una necesidad muy especial que yo durante la sesión he ido comentándole que son las manchitas y las pecas que pueden salir en sus manos pero le digo ok si no puedes yo quito y ella va viendo su rollo pues cada vez más pasillo entonces al final hasta puede devolverse y decir ok voy a hacer voy a revisar si lo quiero todo porque me lo merezco todo entonces ahí vamos hasta que llegamos a la combinación ideal era lo que yo les decía que le apunto a la luna y como mínimo que con las estrellas y que es que ella se lleve entonces su crema humectante de día su crema humectante de noche aquí está la espuma limpiadora tenemos entonces también su suero reafirmante y su crema para el contorno de los ojos eso es como lo más básico y eso es lo que yo les digo siempre y para cerrar siempre trato de usar algo que nos han enseñado Mary Kay para las que no la tienen les aconsejo mucho comprar también nuestra guía de la sesión aunque solamente está Time Wise como tal Edge Minimize 3D ahí hay muy buenos tips para seguir paso a paso y además hay algún ejemplo que da posible que es que ellas se imaginen que van a su closet y vean este vestido hermoso que puedan haber comprado que creen ellas que es una inversión realmente se lo pusieron un día porque fue para un grado un matrimonio bueno para algún evento especial y yo empiezo a decirles que me compartan precios si es una sola persona pues solo una persona y me va a decir me costó 200 300 400 y he quedado asombrada que hay gente que paga más de un millón de pesos por un vestido pues yo no lo he hecho entonces me asombré y yo les digo ¿cuántas veces lo usaste? una o dos veces quizás entonces yo les digo si ves esto que tienes aquí no es como esto que tenemos aquí es decir esto ya no me gusta pues me compro otra esta me tiene que acompañar por el resto de mi vida esto es lo que siempre va a estar conmigo entonces aquí va a estar mi mejor inversión porque es lo que siempre la gente va a ver de mí entonces no es como que yo voy al closet y porque ya no me gusta la apariencia que tiene hoy voy y me la cambio y hay otra frase que también está entonces en nuestro manual en nuestra super guía de cómo hacer acá está Yanita de sección 2 ahora se los leo ah bueno super esa entonces nosotros tenemos dentro de esa guía algo muy chévere que dice de Mary Kay en una frase que dice que a los 15 años tenemos la piel que heredamos a los 40 la piel a la que invertimos y pues aquí hay unas consultoras mías y lo pueden decir que cuando hacemos las sesiones virtuales se dice y yo les digo así que invertimos y a los 60 lo que nos merecemos y yo termino diciéndoles que yo espero verme a los 60 regias sin tener que recurrir a cirugías y hay muchas personas que pues se sonríen y todo esto pero pues es algo real que para mantener una piel muy linda debo invertir por toda mi vida porque pues esto es algo que yo no puedo estar intercambiando cada vez que quiero entonces Repair se ha empezado a vender mucho mejor y como les digo no tampoco es que yo venda rollo siempre pero por lo menos creo esa necesidad en ellas y por lo menos se llevan la combinación ideal de Time Wise Repair entonces para que ustedes siempre lo hagan pero lleven el rollo es que si ustedes desde la casa están diciendo como que ay no es que eso va a pesar mucho ay no es que seguro no me va a comprar pues les prometo que seguro no se los van a comprar entonces si voy con los productos seguro de allá van a salir vendiendo por lo menos la combinación ideal entonces que es preferible cargar tal vez uno o dos kilos de más y venirme con tal vez doscientos o trescientos mil pesos de más entonces piénselo muy bien de esa manera y como hemos dicho desde el principio no pienses en tu bolsillo quizás ustedes o yo no teníamos seiscientos mil pesos para compararnos muchos productos pero imagínense que nuestros clientes si los tienen y están dispuestos a invertir pero que necesitan que nosotros también estemos muy seguras de nuestros productos entonces a tener también muchísimas líneas de todas completas Botanical SignWise y Repair y les cuento que aprovechemos muchísimo el invierte y crece ya que por ejemplo el mes pasado tuvimos que los sueros precisamente de Repair entonces hay que de verdad trabajarlo muy bien y aprovecho la cuña publicitaria para que este mes vayan por esos cepillos porque esto es súper súper que lo tengo con el masajeador pero vayan por los cepillos porque si ni siquiera ustedes los tienen sus clientes tampoco los van a querer tener porque si yo no lo uso porque mi cliente si lo va a usar entonces para que lo tengan súper en cuenta y hagan de verdad inversiones inteligentes como las que nos muestran pues en nuestra compañía y pues muy pendientes con sus rollos en este caso pues a mí hoy pues les estoy explicando el TimeWise Repair y como les digo si ponemos por ejemplo ah, espérame que aquí la quita podemos poner este aquí y les queda un bolsillo completo para un maquillaje por ejemplo listo miren chicas así como les decía Diana Diana, gracias compren no sé si está llegando con el Bailoli no estoy segura antes llegaba con el Bailoli no sé pero si no eso es muy económico lo que les decía Diana casualmente si llega con el Bailoli lo que les decía Diana casualmente está en la ficha número 13 eso es usted usted va a ir leyendo la ficha y esa ficha lo dice así ahora todas cierren los ojos e imaginen que están buscando en su closet un vestido que se pusieron para una fiesta o una ocasión especial piensen en todos los accesorios que le combinan ahora piensen cuánto les costó el vestido cuántas veces lo usaron abran sus ojos probablemente todas se gastaron mucho dinero en él y ese vestido estará colgado en el closet 364 días en el año los productos Mary Kay los usarán todos los días no solo en ocasiones especiales ¿qué es lo primero que la gente ve en nosotras? nuestro rostro ¿verdad? por eso los productos de belleza son la mejor inversión que pueden hacer por su imagen tips mientras les invitaba cierran los ojos retiren los espejos y reemplacenlos por los folletos le dice que por los dilú pero los van a reemplazar por estos por las tichitas que ustedes tienen impresas se llevan los espejos y cuando ellas abran los ojos ya no se van a ver frente al espejo sino que van a ver esto para que elijan y ahí ustedes proceden al cierre de venta entonces pues creo que esta clase estuvo muy buena creo que debemos dar una clase también se le van unos corriendo ideas sobre el manejo de de pagos oiga yo si estoy congelada o estoy hablando ay yo no sé si estoy congelada o hablando no está bien estoy bien bueno vamos a ver cómo buscamos la forma de darles una clase para que ustedes tengan también link de pagos de bueno yo no sé inglés pay you o sea eso que es un link de pagos o sea que para que la gente porque mucha gente claro está no tiene 600 mil pesos así uno tras otro pero con tarjeta de crédito sí entonces usted o lo de bancolombia esa aplicación ajá wonpi de bancolombia no sé qué entonces usted lo que hace es que le envía el link ella entra hace el pago desde su tarjeta de crédito y a usted en 2-3 días la plata le cae en su cuenta y es venta efectiva usted cuánto va a pagar de comisión por eso normalmente cobran como 4% 5% los bancos por una operación de esas pero pues a ver 600 mil pesos el 5% que es 30 mil sí creo 600 mil por el 5% sí 30 mil bueno 30 mil pesos menos pero es plata segura y en 3 días ya toda en su cuenta entonces vamos a ver cómo buscamos una opción de darles también unas clases de métodos de pago para que ustedes tengan sin embargo no se van a quedar esperando a esa clase empiecen desde ya cacharrear cómo recibir pagos vayan a ese no sé pay you es una buena o sea pay you pay you ahí esa es una esa es una buena forma de bancolombia de johan famari de bancolombia neki también se puede y no cobran a uno no le cobran porque yo vendí 657 y regalé una crema corporal y me lo hicieron por neki ajá bueno neki daviplata eso es lo que hay opciones para recibir pagos entonces pues chicas muchísimas gracias por haber sacado el espacio en este lunes festivo de estar acá con nosotras muchísimas gracias a dianita a laura que como siempre están tan dispuestas recuerden que mañana nos vemos para empezar nuestro nuevo libro que es los secretos de la mente millonaria que está bien poderoso y bueno pues que terminen de pasar un feliz día muchas muchas gracias por haberse conectado y que Dios las bendiga chaito chaito chau hasta luego gracias a todas ustedes chau gracias